Lote número 90 Son 4 machos de ceba Llegaron de Puerto Boyacá los machos Pesados a las 9 y 43 minutos de la mañana 1.360 kilogramos es el peso Total del lote 340 kilogramos es el promedio Y 3.700 pesos es la base Macho de ceba, de color bueno el macho 3.7 es la base 3.40 es el promedio